Al contrario, aquí me siento acompañada por Dios. El problema está afuera, en el mundo. Ah, entonces se trata de Mateo, ¿no? Seguro que está rondando nuevamente. No, madre, todo lo contrario. Yo lo vi besando a Jimena. No me quería. Solo me estuvo jugando conmigo. ¿Y eso? No sé, qué lindo canta. Debe ser un disco. No creo que ninguno de los participantes cante así aquí. No, no, no. Es un disco Richie. Es ella. No te estoy dando cuenta. Ella es ella. Es mi ingresa. Ella es la ganadora de la temporada pasada. Solo paso y paso y nada ya nos puede detener. Vuelve a peligro. Joaquín, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien, como siempre, ¿eh? Sí. ¿Ellos son tu grupo musical? ¿Ellos? No sé, ellos vienen por su cuenta, creo. Ah, ve, ve, me mostro. Sí, vamos a hablar. ¿No les digo que era medio imbécil? ¿Medio nomás? ¿Han de escuchar a esa flaca? Yo creo que no ganamos ni de vainas. Cuando venga me va a escuchar. Toma. Sí. No, no, por favor. Yo me lo merezco. Esto es una lección que Dios me está dando para que sienta lo que... lo que él sintió. Y la verdad que se siente muy feo, pero... pero está bien. Por favor, por favorita. Ya te dije. No pienses así de Dios. Dios, Dios, no es vengativo, no es rencoroso. Dices amor. Dios te entiende, te comprende. Además, si ese Mateo te hizo eso, es porque no te merece. Y no vale la pena que tú llores por él. Madre. ¿Y si estoy haciendo todo mal en dejar a los chicos de cumbia pop? ¿Y si en vez de estar aquí encerrada voy y los ayudo de verdad? Señorita, usted nunca nos dijo que su grupo eran pandilleros internos en una correccional. Pero usted tampoco lo preguntó. Es imposible. Ellos no pueden participar. Eso va en contra de todas las reglas del programa. ¿Reglas? ¿Qué reglas? Sí, es obvio, no pueden. No, esto no es obvio. Porque en ningún lugar dice que ellos no pueden participar. Miren, las reglas las pongo yo. Este es mi programa. Y si digo que están prohibidos, están prohibidos. Ok. Entonces haré una campaña en todas las redes sociales donde colocaré que en el programa de Voz y Fama discriminan a los chicos con talento. Todo esto es culpa tuya, ¿sabes? Por no investigar. Por favor, dame un momento. Voy a hablar con Quique. Sí, claro. Oye, ¿y si no eres productor de ese grupito musical? Entonces, ¿qué haces aquí o por qué tanto miseria? Es un tema un poco complicado. Bueno, resulta que estacioné mal, tuve un problema como policía y el juez me sentenció a más de mil horas de trabajo comunitario en esta correccional llena de pandilleros. ¿Pandilleros? ¿Es en serio? No me esperes nunca más que no me espere tu ilusión y tu pasión y tu ternura Oye, ¿y ese? No canta nada mal, ¿no? No, lo sé bien. Se llama Jonathan, creo. ¿Lo conoces? Preséntamelo, pues. Creo que podríamos ser un buen dúo. Uy, pero no te lo recomiendo, ¿ah? Porque él es del grupo de los pandilleritos. ¿Me estás diciendo que los pandilleritos están aquí en concurso así como si nada? Espérate, ¿y si nos roban, nos secuestran o algo peor, nos matan? No, o sea, no los conozco tanto pero no son peligrosos. Me parece que estás exagerando un poquito, tranquila. ¿Exagerando? Eso no me vas a decir cuando se te queda tu celular o pasa algo peor. Pero ahorita mismo voy y hablo con el productor. O sea, que encima de mentiroso, bocón. Relájate, ratirita. Sal, ala. Julina, aproveche para respirar este aire, mire. No se me agite, por favor. No me haga esfuerzo. No se preocupe, padre. Estoy bien. Me alegro. Bueno, ¿y ahora dónde vamos? ¿A lo de su sobrina? Sí. La casa de mi sobrina está a unas cuadras de acá. Bueno, ya llegamos. Ya llegamos, padre. ¿Le gusta la naturaleza? Me encanta. Respite, mire. No, ya te dije que no. Pero escúchame, Quince. No, ¿qué cosa? Deberíamos darle otra oportunidad a los de Cumbia Pop. ¿Por qué? ¿Por qué deberíamos? Porque no va a subir el rating. El hecho de que sea una correccional me va a llamar muchísimo la atención. Eso ya es un hecho. Imagínate. Cumbia Pop. Y los auspicios. Dime, ¿quién va a querer anunciar en un programa que contrata a delincuentes? No, pues. No son delincuentes. Apenas... Delincuentes. Apenas son pandilleros. ¿Y si no eres cerrajero? Sí. Cerrajero. El que nos dejó plantadaso la vez pasada. Sí, pero... Pero cantaba bien. Andrea, mira. Ahí está la chica llorona. La que hizo el papelón en el escenario. ¿Te acuerdas? Sí, sí, sí. Ahí es. Pero fue porque nos equivocamos, ¿ah? La música, la pista, pusieron algo mal. Pero canta bien bonito. No sé, Luana. ¿Y qué? ¿Los dos están en el grupo de Cumbia este? Sí, sí. Pero como para darles otra oportunidad. ¿No crees? Bueno, ahora sí me tengo que ir. Mi voz salió a una hora. Papá. ¿Vas a regresar pronto, no? Sí, claro. En unas semanas. Bueno, y si por algún motivo se prolonga el trabajo, de todas maneras te voy a ver. Pero por televisión. Si desea, deje tu mensaje en la casilla de voz. Esa no es la pista. ¿Qué? Esa no es la canción. A mi voz la canta. Andrea, canta. ¡Sáquen esa basura! Andrea, ¿qué te pasa? Ya sabes, Richie. Estar en este lugar, sí, me pone mal. Me trae malos recuerdos. Todo lo que pasó ese día fue la última vez que supe algo de mi papá. Jonathan me plantó. Tuve que empezar a cantar sola y me pusieron otra pista. Hice el ridículo delante de todo el mundo. Pero esta vez todo va a ser distinto. De verdad, conmigo todo va a ser distinto. Lo prometo. Yo jamás te dejaría plantada. Mucho menos te contaría una mentira. Hola, Andrea. Hola, Richie. ¿Te acuerdas de mí? Bueno, hemos tomado una decisión y vamos a dejar que los...